¿Qué se me pasa guardando? Te has mirado parado Ahora tengo buen tiempo para allá Sinceramente ojalá nunca hubiera tenido que componer esta canción Que se llama Como entierras No te avergüences de admitir Que hoy mi hombro fue testigo De tus lágrimas Que esta camiseta no es capaz Ni de mentir y que calaron Como en tierra seca Y calaron Como gotas de lluvia en tierra seca No le creas Si te jura y te perjura Y no te deja vivir Levanta la cabeza Que el mundo entero vea la cruda realidad Y eres de ceniza como el ave fénix Y resurges cada mañana cuando se levanta y se va Y no escondas tu maldad No escondas tu dolor Bajo las gafas del sol Uh, 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 uh Jesús se esconde pero vuelve Te estará esperando afuera Con tu nueva vida Calaron Como gotas de lluvia en tierra seca No le creas Si te jura y te perjura y no te deja Vivir Levanta la cabeza Que el mundo entero vea la Puta realidad Y eres De peniza como el ave fénix Y resurges Cada mañana cuando Se levanta y se va Y no esconda su maldad No escondas tu dolor Y eres De peniza como el ave fénix Y resurges Cada mañana cuando Se levanta y se va Y no esconda su maldad No escondas tu dolor Bajo las gafas del sol Oh, 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 oh Y no te tapes, no te escondas, no trascas gafas del sol. Y no te tapes, no te escondas, no trascas gafas del sol. Y no te tapes, no te escondas, no trascas gafas del sol. Y no te tapes, no te escondas, no trascas gafas del sol. Y no te tapes, no te escondas, no trascas gafas del sol. Oh, 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 oh.